FUE MUY SENCILLO ¡Bien hecho, ojitos de bombón! ¡Excelente! Déjamelo esta noche. Te lo entregaré mañana. De acuerdo. ¿Eso es todo? Necesito dormir un poco. ¿Quieres que me vaya? Si no es molestia. ¿Ok? Que descanses. Que descanses. Vamos a vernos. Nosotros. Ve al puerto a las ocho de la mañana. Es importante. Que descanses. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Farouk! Trae las llaves del auto de mi padre. Enseguida. ¡Farouk! 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 ¿Sabes dónde está? No lo sé. ¿Ella no se levanta a esta hora? Voy a investigar qué es lo que tiene planeado. ¿A dónde piensa ir ahora? ¿Vas a ir por ella? Solo mantén a nuestros padres ocupados. Está bien. ¡Farouk! 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 Así que ese bastardo eres tú. Se detuvo. Al puerto.